liturgia de las horas oración de la tarde segundas vísperas solemnidad del sagrado corazón de jesús dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno mármol con sangre tu frente lirios con sangre tus manos tus ojos soles con muerte luna con muerte tus labios así quiero verte cristo sangriento jardín de nardos así con tus cinco llagas cielo roto y estrellado rojo y blanco blanco y rojo te vio la niña del cántico bien merecido lo tienes por santo y enamorado abismo reclama abismo o no lo sabías acaso el amor llama a la muerte muerte y amor son hermanos amor quema amor y ende carne y alma pecho y labio amor espada de fuego amor cauterio y taladro así quiero verte cristo con sangre lirios y mármol soles y lunas con muerte en tus ojos y en tus labios amén salmo 109 antífona con tu yugo suave señor somete el corazón de tus enemigos oráculo del señor a mi señor siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies desde sion extenderá el señor el poder de tu cetro somete en la batalla a tus enemigos eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora el señor lo ha jurado y no se arrepiente tú eres sacerdote eterno según el rito de melquisedec el señor a tu derecha el día de su ira quebrantará a los reyes en su camino beberá del torrente por eso levantará la cabeza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén con tu yugo suave señor somete el corazón de tus enemigos salmo 110 antífona el señor es piadoso y clemente él da alimento a sus fieles doy gracias al señor de todo corazón en compañía de los rectos en la asamblea grandes son las obras del señor dignas de estudio para los que las aman esplendor y belleza son su obra su generosidad dura por siempre ha hecho maravillas memorables el señor es piadoso y clemente él da alimento a sus fieles recordando siempre su alianza mostró a su pueblo la fuerza de su poder dándoles la heredad de los gentiles justicia y verdad son las obras de sus manos todos sus preceptos merecen confianza son estables para siempre jamás se han de cumplir con verdad y rectitud envió la redención a su pueblo ratificó para siempre su alianza su nombre es sagrado y temible primicia de la sabiduría es el temor del señor tiene en buen juicio los que lo practican la alabanza del señor dura por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor es piadoso y clemente él da alimento a sus fieles cántico de filipenses antífona este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo cristo a pesar de su condición divina no hizo alarde de su categoría de dios al contrario se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos y así actuando como un hombre cualquiera se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz por eso dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre de modo que al nombre de jesús toda rodilla se doble en el cielo en la tierra en el abismo y toda lengua proclame jesucristo es señor para gloria de dios padre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo lectura breve efesios capítulo 2 dios que es rico en misericordia por el gran amor con que nos amó aún cuando estábamos muertos por nuestros pecados nos vivificó con cristo y nos resucitó con él y nos hizo sentar en los cielos con cristo jesús así dios en su bondad para con nosotros en cristo jesús quiso mostrar en los siglos venideros la sublime riqueza de su gracia responsorio breve cristo nos ama y nos ha absuelto por la virtud de su sangre cristo nos ama y nos ha absuelto por la virtud de su sangre y ha hecho de nosotros reino y sacerdotes para el dios y padre suyo por la virtud de su madre y al padre y al hijo y al espíritu santo cristo nos ama y nos ha absuelto por la virtud de su sangre cántico evangélico antífona el señor nos ha acogido en su corazón acordándose de su misericordia aleluya proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor nos ha acogido en su corazón acordándose de su misericordia aleluya preces acudamos hermanos a jesús descanso de nuestras almas fatigadas y digámosle suplicantes rey amantísimo ten piedad de nosotros oh jesús que quisiste ser traspasado por la lanza para que de tu corazón abierto al brotar el agua y la sangre naciera tu esposa la iglesia haz que esta iglesia sea siempre santa e inmaculada rey amantísimo ten piedad de nosotros jesús templo santo de dios destruido por los hombres y levantado nuevamente por el padre dígnate a ser de la iglesia morada del altísimo rey amantísimo ten piedad de nosotros jesús rey y centro de todos los corazones que con amor eterno nos amas y nos atraes con misericordia renueva tu alianza con todos los hombres rey amantísimo ten piedad de nosotros jesús paz y reconciliación nuestra que has hecho las paces en un solo hombre nuevo dando muerte al odio mediante la cruz danos acceso al padre rey amantísimo ten piedad de nosotros jesús vida y resurrección nuestra alivio de los que están cansados y descanso de los que se sienten agobiados atrae hacia ti a los pecadores rey amantísimo ten piedad de nosotros jesús que por tu amor desbordante te rebajaste hasta someterte incluso a la muerte y una muerte de cruz llama a los fieles difuntos a la resurrección rey amantísimo ten piedad de nosotros unidos a jesucristo que nos ama como hermano acudamos al padre diciendo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración te pedimos dios todopoderoso y eterno que al celebrar la grandeza del amor que resplandece en el corazón de tu hijo recibamos de esta fuente divina gracias cada vez más abundantes por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén